...de fiesta, lo voy a seguir con fiesta. Cerca de las 10 de la noche comenzó el espectáculo humorístico para adultos La Mansión Rosa, protagonizada por el Profesor Rosa, Don Carter y Guruguru, quienes se hicieron conocidos por el recordado programa infantil de los años 80 y 90, El Mundo del Profesor Rosa, en el Casino Dreams de Valdivia. Iván Arenas, más conocido como El Profesor Rosa, explicó sobre el show que es para adultos y no para niños, y es una transformación que ellos mismos hicieron a partir del Festival de Olmue del año 2012, cuando se presentaron en definitiva con el show para los adultos. No encontré el papel. Puta, yo sabía que en algún momento se iban a caer estos millonarios, güey. No, muy buena la recepción de la gente. Uno siempre entra con un miedo, entra con un miedo porque tú sinceramente no sabes cómo va a ser la recepción, si la gente a veces es exigente y lamentablemente a ti te tildan de que estáis en la parte cómica. Y yo digo, yo no soy cómico. Si yo vine a contar unos chistes como lo cuento en la casa, en tu casa, en un grupo de amigos. Y lo que vi ahí es una muy buena recepción como un gran grupo de amigos. No es eso de que aquí está el artista. De hecho, nunca me he considerado artista. Entonces yo vine a contar mis chistes, los conté, la gente le encantó y es más, una cosa que más me da risa es que te pidan un chiste porque uno está acostumbrado a que al cantante le piden, cántate tal canción, ya, te la bajo, te la dejo pasar, pero que te diga, cántate tal chiste, cómo te va a contar de nuevo. El espectáculo, dice el mismo profesor Rosa, fue recoger el humor que ha pasado por generaciones y que ellos mismos empezaron a hacer en un programa en Vía X. Los espectadores eran entonces, como tal, dijo él, los padres y no los niños. Todos piensan bien, puta, con plata se compran, güey. Un show humorístico que repletó el Casino Dreams y que todos los valdivianos que asistieron pudieron disfrutar con carcajadas durante más de dos horas. Y la buena.